Continuamos adelante, aquí en nuestro programa semanal y como les comentaba ya en el sumario, nos íbamos a centrar también en el día de hoy en el deporte. Es habitual que lo comentamos los lunes en el espacio del Deportivo Mogán, pero teniendo en cuenta que estamos en una semana de evento deportivo aquí en el municipio, pues lo queríamos tratar también en este nuestro programa de Mogán al día. Y es que el mes de febrero ya viene siendo habitual así, lo estábamos hablando antes de empezar esta entrevista, que desde hace 8 años el deporte de la mountain bike marca la tensión deportiva iniciando el mes de febrero en el municipio. Porque de la prueba que vamos a hablar es del Open Mountain Bike Arguineguín, que se celebra este próximo domingo 9 de febrero, como siempre ese punto neurálgico en el pabellón de Líguez Arguineguín, salida, ya viene siendo habitual también que se desarrolle desde la avenida de las Marañuelas. Para hablar de todos los aspectos de este evento, saludamos por un lado al hombre de Costa Biker, Cristian Romero, Cristian ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y por otro lado en la parte organizativa, como es habitual también el Ayuntamiento de Mogán, saludamos al concejal de deporte, Luis Becerra, ¿qué tal? Buenos días Alejandro, muy buenos días a todos. Bueno, los dos, ahí les lanzo, bueno, ya es habitual, 8 años, el tiempo pasa rápido, 8 años también más viejos somos, porque recordamos como si fuera hoy esa primera edición, lo que fue aquel encuentro de Mountain Bike, recuerdo, Cristian, muy bien, que aquello nació precisamente para todos los amantes de este mundo, pues tuviera un evento también aquí en el municipio de Mogán. Sí, así es, lo iniciamos principalmente por eso y para apoyar el deporte de la bicicleta y así pues animar a todas aquellas personas que en ese momento se querían apuntar y así seguimos año tras año animando a todo el mundo a que participe y a que se atreva a vivir una aventura divertida y emocionante arriba de una bicicleta de montaña. Bueno Luis, es un evento de los consolidados, un evento que ya se viene repitiendo durante muchísimo tiempo y que marca, ¿no? Y que seguimos con ese calendario que se iniciaba en el mes de enero con varios eventos y bueno, no es más que la continuidad y seguir apoyando a clubes como es el caso de Costa Biker. Sí, no podría ser de otra manera, Alejandro, el equipo de Cristian, de la mano de la sección Costa Biker del Club Deportivo Fernamarguín, la verdad que gracias al trabajo que ellos hacen y el servicio que le dan a todos los participantes del Open Mountain Bay Arini, pues ha hecho que cada año, en cada edición, pues se acerquen más de en torno a 200 participantes a acudir a esta prueba. Cuando finaliza la misma, los aspectos que señalan cada uno de los participantes es más que positivo por la buena organización y todo lo que le da la organización en el desarrollo de este evento y por lo tanto pues es una pieza fija, una pieza clave del calendario de eventos. Gracias, como no puedes, al trabajo que hace Cristian junto a toda la sección Costa Biker. Bueno, Open Mountain Bike, Cristian, lo comentábamos en la radio hace alguna semanita, estabas ahí pendiente de algunas cuestiones relacionadas también con la federación, finalmente el evento se queda en un día y con estas dos distancias. Hay que recordar que el año pasado fue dos días, pero ustedes valorando un poco lo que fue aquello y teniendo en cuenta lo que venía, pues han decidido en un día tan solo. Sí, sobre todo también por el tiempo que teníamos de preparación y demás, hemos decidido de seguir la línea de siempre de un día, que como tú bien dices está consolidado y es la etapa reina que se dice, que es el domingo, pues lo hemos decidido así y esperemos que salga todo bien como siempre y bueno, así lo vamos a realizar este año. 40 y 25 kilómetros, te preguntaba por las novedades, hay algunas me decías, bueno prácticamente es pues eso, el mismo lugar, la zona alta de cortadores, pero bueno, siempre con algunos pequeños cambios. Sí, es el mismo link del circuito, digamos, el mismo no trazado porque sí que es verdad que por donde a lo mejor había una pista de tierra, ahora pues nos desviamos por un senderito más divertido, es más divertido el circuito en sí, ampliándolo un poquito más a estos 40 kilómetros que vamos, es aproximadamente unos 40, nos llegamos ahí, pero bueno, la verdad que a la gente le ha gustado mucho en estos entrenamientos que se han hecho y así nos lo han transmitido los corredores y nosotros muy satisfechos de que así sea, que le haya gustado y bueno, esperemos que el domingo pues ruede todo, pues como ve que rueda, ¿no? Muy bien y que se divierta. Inscripciones que han estado abiertas hasta este miércoles en ciclismocanario.es, contentos, ¿no? Por la cifra de inscritos que se ha conseguido. Sí, la verdad que es una prueba esperada, ¿no? Por todos los corredores, ya que abre el calendario de lo que es el campeonato de XC y es la primera aquí en Gran Canaria del 2020 y sí, muy contentos por la aceptación que hemos tenido y por la participación que vamos a tener y bueno, de eso se trata, ¿no? De que el buen trabajo se hace reflejar a través de estos participantes que confían en nosotros y que vienen a disfrutar aquí alguienín. Sí, porque me decías que están confirmados parte de los buenos que vienen de la isla de Tenerife, de este equipo potente, ¿no? Que tenemos. Sí, tenemos al equipo Loro Parque inscrito, casi todos los miembros de ellos que están compitiendo aquí en las islas pues vienen a participar y cabe destacar también que ya nos estamos haciendo un poquito internacional y ya el año pasado teníamos a dos o tres internacionales que de ellos, dos de ellos fueron los ganadores, que fue el noruego Martin Hau y la noruega también Hildigun y bueno, este año tenemos a cuatro suecos, un inglés y una noruega también, aparte del ganador de la edición pasada que también repite este año y lo tenemos con nosotros, nuestro club que filló por nosotros este año y muy encantado de que pueda estar aquí, que ya está afincado aquí en Gran Canaria, está residiendo aquí en el municipio y muy contento con ello. Otro aspecto importante, Luis, de este tipo de pruebas en el inicio del año, lo habíamos comentado también con la presentación del calendario, con grandes deportistas que estos días se preparan aquí en Gran Canaria y concretamente en Mogán y bueno, esto es también un atractivo, ellos de todas formas lo conocían, incluso antes que nosotros siempre aprovecho para decirlo. Sí, es súper importante que la parte internacional esté volcada en estos eventos, que estén participando dentro de ellos, así como la participación local, al final esto genera también economía para la pequeña y mediana empresa del municipio, es decir, el evento no es el día 9, este fin de semana hubo un entrenamiento que seguramente muchos de los participantes luego se quedan durante el día disfrutando pues de nuestro municipio, bien yendo a comer a un restaurante o generando economía en el municipio. A nivel internacional, si bien comenta Cristian que el año pasado había entre dos o tres internacionales, este año ya pues cuentan con mayor número de internacionales, estoy seguro que seguirá haciéndose eco, porque el boca a boca es, las pruebas deportivas así y tenemos la suerte pues una vez más de tener la climatología que tenemos que permite desarrollar este tipo de eventos con unas condiciones climatológicas pues excepcionales. Es cierto que estoy seguro que todos estarán cruzando los dedos para que el sábado no esté presente la cantidad de tierra o de arena que estamos viendo en estos últimos días por la Calima, pero buen tiempo va a ser, aunque una lluvia y un poquito de barro me imagino que también le daría un poquito de espectacularidad a la prueba. Me hay que decir que esto que estamos haciendo hoy aquí en los estudios pensábamos hacernos la montaña, pero claro que la Calima tan intensa que está haciendo durante estos días pues hemos decidido no ir por ahí, porque lo íbamos a pasar mal seguro. Cristian, hablando un poco de lo que nos viene, entrega de dorsales que es quizá lo más importante también para todos esos, para esos más de 200 participantes que vamos a tener el domingo en la prueba, ¿cuándo y dónde se recoge este dorsal? Tenemos entrega de dorsales tanto el viernes como el sábado en diversas tiendas que nos patrocinan la carrera, el viernes tendremos jornada de tarde en Tamaraceite en la tienda Blue Power Bike, y el sábado por la mañana lo tendremos en vecindario, en las tiendas de Rute, a primera hora de la mañana hasta las 12 y después de las 12 hasta las 2 en Seven Pro, que es una tienda también que hay en vecindario, todas colaboran con el evento. Y el mismo día de la prueba también de 8 a 9, que va a ser la confirmación de esos corredores que ya tienen su dorsal, pero hay que confirmar, y las personas que no tengan su dorsal, por diferentes motivos que no puedan ir a buscarlo a esas tiendas, pues también lo pueden recoger en horario de 8 a 9, el mismo día de la carrera. Porque a diferencia de otros deportes, en el tema del ciclismo, el dorsal lo tienes, todos aquellos que estén federados lo tienes para el resto del año, creo que viene siendo así o ha cambiado. No, este año ha cambiado el sistema, este año ha cambiado el sistema porque han habido problemillas a la hora de ir a carrera, se les olvida el dorsal y tal, a los corredores, entonces la federación decidió que este año en cada carrera se iba a dar un dorsal, y así no hay ningún problema de pérdida de dorsal, ni se me olvidó, ni no se me olvidó. Y bueno, lo que sí que es importante es que deberían estar inscritos para, preinscritos para recoger el dorsal, está claro, y lo que sí es importante también saber es que tienen que haber eso, preinscritos para poder correr el domingo de recogerlo. Me imagino que también es similar a aquellos que no estén federados, tendrán que pagar el seguro de un día, ¿no?, para poder participar. No, ya eso está incluido dentro de la federación, también los no federados este año, y ellos se encargan de todo, de las personas que no federadas caigan, pues ya ellos sacan el seguro a través de ellos, de la federación. Oye, siempre lo he dicho también, ya que está probado en el calendario, y tú eres un hombre que está dentro del mundo del ciclismo, de recordarle quizás a todos aquellos que habitualmente cogen la bicicleta, ya sea en montaña o en carretera, cómo está el tema de hacerse el seguro federativo, que es muy importante, para aquellos que cogen la bicicleta habitualmente, ya sea en montaña o sea en carretera, creo que estos días me metía por ahí, están unos precios muy asequibles, ¿no?, el sacarse de... Bueno, la verdad que hemos tenido suerte, yo por mi parte creo que hemos tenido suerte, pues llevamos tres años que no se ha subido la cuota de seguro, y eso es de importancia saberlo y muy favorable porque todos los años suben todas las cosas, entonces sí que es verdad que el precio para algunos puede ser elevado, pero mirándolo, dividiéndolo durante todo el año, para mí no es nada elevado, y es más, el inconveniente que tenemos, o que tiene la federación en este caso, para conseguir y aguantar y concienciar a esa aseguradora que sigue con nosotros, es del gran número de incidencias que tiene a lo largo del año, entonces es de bastante agradecer a esa aseguradora y a la federación por su parte, el gran trabajo que hace, de que aguantara esa cuota de precio para... ¿Cuánto es por un año? Son 130 euros y te cubre todo, te cubre seguro de accidentes, seguro de salvamento, seguro de cualquier tipo con un coste bastante amplio de cobertura, ¿no?, que te cubre y la verdad que está muy bien y animo a todas esas personas que aún no compitan, pero sí son habituales a coger la bicicleta que se asegure, por lo menos para tener una cobertura de que ni Dios lo quiera te pasa algo cualquier día y estás cubierto. Hay también, hay diferentes seguros, tanto para gente que coge esporádicamente una bicicleta, puede ser cicloturista, que salen más económicos que no esta cuota que es para más competición, que es a lo mejor con más cobertura que los otros, pero que hay seguros para todo tipo de ciclistas, hay carnet ciclista, hay cicloturista, hay para competición y cada uno tiene su cuota y tienes una cobertura ahí donde respaldarte en cualquiera de los casos. Importante comentarlo, estar seguro porque sabemos que luego vienen las consecuencias. En este y otros deportes, siempre lo reseñamos, vamos. Sobre todo aquellos que salen también a montaña, es importantísimo. Es importante que todo el mundo esté federado, como bien dice Cristian, porque la federación, o en este caso la mutua, te ampara no solo como deportista, sino a nivel de seguro. Luego hay otras disciplinas en las que además te certifican y te homologan determinadas cosas. Es decir, por ejemplo, en el deporte que yo controlo en este aspecto, en el aspecto más puro y administrativo, por ejemplo el karate, cualquier persona que tenga un nivel o un grado de cinturón, imagínate que se muda a otro lugar y quiere empezar o continuar su trayectoria dentro de esta disciplina, pues el estar federado te certifica de que tienes cinturón azul o de que eres cinturón negro, de que puedes participar en diferentes competiciones y actividades organizadas por la federación. Por lo tanto, siempre es una ventaja el estar federado para el deportista y para los clubes también. No solo los deportistas, los clubes pueden salir salpicados si albergan o tienen en su equipo a un deportista al cual no han federado. Bueno, importante reseñarlo. Por cierto, otro aspecto que también siempre cuando viene un evento queremos reseñar, creo que vienen también de esta misma mañana a mesa de seguridad, sobre todo para Luis destacar aquellos momentos puntuales en donde quizás habrá algún cierre, tanto aquí en Marañuelas como también arriba en la zona donde llegan los participantes, que es la zona del Instituto de la República. El día 9, el domingo por la mañana, va a estar, como no puede ser de otra manera, cerrada el lateral derecho, o sea, en dirección hacia, desde la cooperativa de taxi, en dirección al edificio de servicios sociales o del centro de salud, el margen derecho va a estar cerrado para congregar y apelotonar allí a todos los participantes de esta prueba, que en torno sobre las 10, menos 20, 10, menos cuarto, irán en dirección a la avenida Manuel Álvaro Campintero de Rivera, lo que anteriormente era la avenida del Muelle, sacarlo desde allí, desde lo que es la esquinita de la casita de ahí, todas las Marañuelas, y ya pues dispondrán a tomar la vía hacia los altos de Loma 2, en torno a las 10 de la mañana con las salidas. Bueno, lo comentaremos nosotros también de cara a estos próximos días en la radio para que ustedes lo tengan en cuenta, porque bueno, en este caso las modificaciones son muy puntuales y en un periodo de tiempo muy corto. Bueno, 10 de la mañana esa salida, el domingo, Cristian, sobre una y media, creo que estaba previsto, digamos, que estén ya casi todos en la meta. Sí, en lo que es la zona de aquí del instituto, calculamos que sí, sobre la una y media deberían estar todo eso ya por aquí, y bueno, terminando ya de los últimos kilómetros el recorrido. ¿Será esa entrega de premios que no está prevista sobre esa hora? Sí, la entrega de premios la hemos puesto un poquito antes de la una y media para que las personas que vienen de fuera siempre hemos tenido esos pequeños problemillas, oye, oye, mira a ver que me tengo que ir, a ver si tal, entonces la hemos retrasado un poquito antes, antes de que acabe lo que es la carrera, y así ellos tienen, y hay más ambiente también a la hora de aquellas personas que estén allí, que estén comiendo o lo que sea, pues ver la entrega de trofeos, se hace, nos aconsejaron que era más idóneo, más bonito, y el espectador y el que le van a dar trofeo, pues se siente más acogido por todo ese ambiente, que no antes, que era la entrega de trofeos al final, y estaban los últimos los que tenían la entrega, además a sus familiares y demás, entonces lo hemos hecho así, un pequeño cambio que yo creo que va a venir bien, y bueno, la gran fiesta de fin de cierre del evento, como siempre, gran comida, bebidas, y... No sé si hay algún que otro sorteo, con esto de... Sorteo, sí. Te iba a comentar también que una vez más, pues la gente apoya el evento, Sí, la verdad que tenemos muchas empresas que colaboran, tanto tiendas como empresas aquí del municipio, que bueno, nos han dado diferentes bonos de su... Independientemente del negocio, ¿no? De sus diferentes negocios, y eso sí, va a haber muchos sorteos, muchos regalos para todos los corredores, para los ganadores, pero para todos los corredores, porque pensamos en todo, no pensamos solo en los ganadores, y bueno, esperamos que como siempre, dar lo mejor de nosotros, y que no haya ninguna incidencia, que todo salga correctamente. Bueno, y este mes de febrero, no solamente vamos a tener el Open Mountain Bike, avanzamos también que vamos a tener una novedad dentro del calendario, ya lo comentabas, una prueba relacionada también con lo que más tenemos aquí, que es el mar, ¿no? Así es, el día 22 y 23, fin de semana 22 y 23 de este mes, es una de las actividades novedosas dentro de este calendario, que presentábamos el pasado mes de enero en el Gloria Palas Amadores, y es el Ocean Rabbit Jet Race, que es de una disciplina denominada Jet Surf, es una especie de tabla de surf motorizada, en la cual, pues, en la playa de las Marañuelas, se va a habilitar un pequeño circuito de boyas, entonces, pues, tienen que hacer un recorrido de slalom, primero con unas mangas de clasificación, y luego, pues, carreras con eliminatorias directas, pues, para ver quién es el más rápido en este tipo de tablas. Bueno, intentamos cerrar también, aparte de esta organización, Luis, para tenerlos aquí, que cuenten un poco ellos, un poco las peculiaridades de TV. Sin ningún problema, sí es cierto que hay que destacar, porque todo esto tiene que tener una trascendencia, y también tenemos que sacar algo en positivo, es decir, nadie que practica esta disciplina, y que desarrolles esto en Movan, si va, le vas a generar una actividad atractiva, que va a congregar a un cierto público, en una zona determinada, donde además se localizan prácticamente mayor parte de los negocios. Es que además va a haber un apartado, en la cual cualquier usuario de la playa, o vecino, puede acercarse, y tener sus primeras tomas de contacto, y sus primeras sensaciones encima de esta tabla, para todo aquel curioso que quiera probar este sistema. Bueno, estaremos atentos, también lo contaremos, y lo verán también aquí, a través de las cámaras de radio, televisión, Movan. Nada, deseando que esta calima se disipe, y que podamos disfrutar el domingo de un evento sin demasiado calor, vamos a ver si nos acompaña a ese aspecto. El tiempo de hace un par de semanitas era el inmejorable, ahora ha cambiado un poco la cosa. Sí, esperemos, esperemos que se mejore, así nos lo hace saber los meteorólogos del tiempo, que dice que va a mejorar, que va a cambiar el viento, y bueno, por el bien de los corredores, y de lo nuestro también, ¿no? Que mejore, para que todo sea un ambiente más... maravilloso y espectacular, y bueno, y que nadie sufra por ningún inconveniente del tiempo, ¿no? Que tengamos días como este del pasado año, creo que fue un día positivo. Sí, bueno, el pasado año fue positivo, aunque también hubo bastante calor, y algunos, pero bueno, la verdad que mientras que no haya viento y tierra, si hace calor, bueno, se puede llevar bien. Lo malo es el viento, que siempre dificulta un poquito el tema de vallas, de balizados y eso, siempre el viento nos fastidia un poco, pero bueno, por lo demás, que salga todo bien, sin incidencia, y que disfruten todos los que vengan a participar. Pues Luis, Cristian, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, seguimos viviendo el deporte de Mogain, seguiremos viviendo este tipo de eventos. A ustedes y a todo el mundo que colabora con esta prueba, y a los que lo hacen posible, así que, de antemano felicidades, y agradecer a todas las partes implicadas en el mismo. Yo, por último, como siempre, agradecerles a ustedes por la retransmisión que siempre hace, al ayuntamiento por la gran ayuda que siempre tenemos de parte del ayuntamiento, en cuestión de Luis y todo en general, y las empresas colaboradoras, patrocinadores, colaboradores, y todos los voluntarios que nos van a ayudar, pues nada, darle la gracia desde aquí, y que disfruten mucho, como nosotros siempre disfrutamos en la celebración del evento. Gracias a los dos, a disfrutar de este evento. Pues nada. Y nada, lo dicho, el domingo, 9 de febrero, desde las 10 de la mañana, se podrá en marcha este Open Mountain Bay Arquineguín, y nada, si quieren animarse a ver este espectáculo de ciclismo de montaña, pues ya saben, a las 10 comienza aquí desde la zona de las Marañuelas, posteriormente la llegada ahí a esa zona del IES Arquineguín. Nosotros hacemos un alto a la vuelta, otros temas, como siempre aquí en nuestro espacio, a través de Radio Televisión Moja. Radio Televisión Moja.